Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a enseñaros las últimas compras que he hecho en Ayer que son compras que llevan aquí, la verdad, unas cuantas semanas algunas incluso son de diciembre y bueno, aquí tengo la caja llena, llena de cosas tengo un montón de cosas para enseñaros de maquillaje, de tratamiento productos con los que repito, productos nuevos que quiero probar así que nada, que espero que os guste el vídeo y voy a empezar a enseñaros Bueno, voy a empezar, si os parece, con brochas que he cogido varias varias de ELF y una que no es de ELF que es de Everyday Minerals y mirad, voy a empezar por ella, por ejemplo es esta brocha de aquí que yo le tenía muchísimas ganas porque tiene forma de llamita a mí me encantan las brochas con forma de llamita tanto para el contorno, como para el colorete como para el iluminador las veo bastante versátiles y bueno, le eché el ojo a esta y como ya tenía la IATA que de Everyday Minerals pues dije, bueno, me ha salido muy buena voy a probar con esta no sé el nombre exactamente pero ya sabéis que os suelo dejar todos los enlaces en la cajita de información y bueno, tengo que decir que es súper suave y ya la he probado reparte muy bien el producto la verdad que sí, la he probado para el colorete y va genial la he lavado y no me ha perdido pelo y bueno, pues de momento me está gustando mucho el precio de esta brocha era de 11,45€ que no es demasiado barata pero bueno, depende con que lo comparemos porque comparada con una de MAC pues bueno, es bastante más barata y ya os digo que la calidad, por lo menos de la otra brocha que yo tengo de Everyday Minerals es muy buena así que nada, primera brocha que os enseño caí también con la brochita esta pequeñita de ELF la Blending Brush esta ya la he utilizado muchísimo y bueno, pues ya la conocéis, imagino es esta monada que bueno, pues es, como diría yo así planita, pero bastante tupida y por eso la veo también súper versátil yo la he utilizado para polvos para ponerme polvo por todo el rostro yo muchas veces me pongo los Studio Fix que es una base en polvo y para ello utilizo una brocha muy tupida y bueno, pues he utilizado esta para ello y bueno, me da muchísima precisión para aplicar el polvo al tener esta formita pero bueno, también tengo que reconocer que tiene que funcionar genial aunque yo no lo he probado para hacer el contorno y también para poner el colorete, ¿por qué no? no sé, está muy bien es muy cuca muy pequeñita y bueno, viene genial para llevarla en el bolso y estaba muy bien de precio porque únicamente valía 5 euros con 72 cogí esta brocha de aquí no me pude resistir por su forma soy adicta a este tipo de brochas así planitas ¿vale? esta todavía no la he utilizado y tiene un pelito aquí que está saliendo que no me gusta nada así que lo cortaré bueno, la verdad tiene un par de ellos así largos pero bueno, el caso es que es de estas brochas planas de corte recto que yo utilizo para hacer el contorno porque bueno, me viene fenomenal para marcar una línea y difuminar hacia arriba no sé, me facilitan mucho el trabajo esta es la Contouring Brush y bueno, pues ya veis que tiene el pelo muy muy cortito es de pelo sintético así como de dos colorcitos y bueno, ya os digo que de esta no os puedo contar porque no la he probado todavía pero tengo idea de probarla en cuanto grabe este vídeo porque tenía todo metido en la caja dentro del armario para que no se me olvidara ningún producto y bueno, pues ya os digo tiene bastante buena pinta es bastante suave y ya os contaré a ver que me va apareciendo esta tenía un precio de 5,79 que también está súper bien y la cuarta y última brocha que cogí fue esta de aquí que es la Ultimate Blending Brush que es como de la misma colección que la anterior esta tiene una suavidad increíble a ver, tiene un pelo también este no estaba enganchado este estaba suelto tiene un pelo súper suave a pesar de ser sintético no sé, tiene una suavidad alucinante y bueno, tiene esta formita que yo esta brocha la utilizaría o bien para poner la base de maquillaje o bien para poner el colorete no sé qué tal funcionará para el colorete porque es bastante tupida pero tiene muy muy buena pinta la otra también es suave pero esta yo creo que lo es más y bueno, pues tengo muchas ganas de probarla está también lo mismo tenía un precio de 5,79 y os iré contando que me van pareciendo todas las brochas y otra cosita que cogí de él relacionada con brochas fue el limpiador este es el Daily Brush Cleaner que tiene 60ml y su precio es de 2,89 y bueno, pues me dije tampoco pierdes nada por probarlo a ver qué tal funciona y si va mal pues bueno siempre te puedes quedar con el bote que es un bote con dispensador que me viene fenomenal para echar aquí el de MAC el de MAC es mi favorito ya lo sabéis que es un básico para mí pero bueno como él tiene productos de muy buena calidad dije vamos a probar suerte con el limpiador y ya os contaré es bastante pequeñito la verdad que para valer 3€ pues oye 60ml yo lo veo un poco escaso pero bueno veremos a ver qué tal funciona y os iré contando y ya para terminar con él os enseño que me volví a comprar esta base de maquillaje que es la Foundation Serum es una base de maquillaje de cobertura media-baja cubre muy poquito tiene protección solar 25 y es una base que a mí me gusta mucho para diario porque bueno la veo bastante completa al tener protección solar para diario pues viene bien porque tampoco por lo general no solemos buscar una gran cobertura es de acabado natural y bueno yo la recomendaría para pieles mixtas o para pieles secas o muy secas yo creo que a pieles secas o muy secas también le puede funcionar bastante bien para pieles muy grasas no la recomiendo y para pieles yo creo que mixtas sí porque yo ahora mismo tengo la piel mixta y me va bastante bien eso sí me saca brillos vale la tengo que matificar porque si no me saca brillos pero bueno la combino con los polos estudio fix y muy bien genial y el precio de esta base de maquillaje era de 7 euros con 63 que sí que es verdad que es un precio un poco elevado para la cantidad que trae que son únicamente 14 mililitros y siguiendo con maquillaje os enseño cositas de neutrógena que bueno quería pedir alguna más porque como me han gustado tanto el primer matificante y la base healthy skin pues bueno he decidido probar suerte con alguna cosita más y os enseño que he cogido otra base de maquillaje sí como tengo pocas pues bueno necesito más parece ser bueno esta es la healthy skin en Acer que es una base de maquillaje que tiene protección solar 20 es libre de aceites y además tiene retinol tiene 30 mililitros vale aunque parece muy pequeñita que yo pensaba que tenía menos cantidad aún no tiene 30 mililitros su precio es de 11 euros con 67 y tengo que deciros que ha acertado de pleno con el tono es la ivory to fair tono 10 y me va perfecto para el tono que tengo ahora que yo soy aproximadamente un NC 20 en MAC es una base de maquillaje de cobertura media baja tiene una cobertura menor que la healthy skin que la otra que tengo que es de de cristal que ya os he enseñado en algún vídeo tiene menor cobertura vale pero está bastante bien para diario yo la asemejaría un poco a la foundation serum de ELF que os acabo de enseñar la cobertura por ahí anda al igual que la base de ELF la recomendaría para pieles mixtas secas o secas deshidratadas para pieles grasas le va a sacar brillos yo ahora mismo tengo la piel mixta y lo mismo me la tengo que sellar bien con polvo porque si no a las pocas horas me saca brillos vale entonces pues bueno eso os cuento sobre esta base de maquillaje de todos modos la quiero seguir probando para daros un poco más de información quiero haceros un look utilizándola para que veáis el acabado que tiene y todo eso y bueno pues seguiremos informando otra cosita de neutrógena que quise probar fueron sus polvos healthy skin son unos polvos translúcidos vale aunque tienen tono es el tono 10 clean y bueno como veis son así como mosaico pero realmente no dejan tono vale son totalmente translúcidos ahora mismo los llevo puestos y la verdad matifican bastante bien pero no me duran tanto como unos estudio fix vale son un poco más ligeritos hombre también la cobertura no es la misma los polvos estudio fix ya sabéis que tienen una cobertura alta esto es un polvo translúcido que no deja de pues bueno de ser para matificar no para darnos cobertura ni para unificar el tono vale y los he cogido pues bueno para utilizarlos con estas bases que son de alta cobertura bases full cover como pueden ser la Volwear la de Kat Von D aunque no la utilizo mucho porque se me hace muy pesada la waterproof de MAC vale para estas bases que tienen full coverage y eso eso os cuento tienen 8,48 gramos y el precio de los polvos es de 11,22 euros y ya para terminar con Neutrogena cogí un cuarteto de sombras porque dije bueno ya apuestos a probar Neutrogena vamos a probar todos los productos y bueno pues quise coger este cuarteto que es el Classic Nude número 60 vale y la pigmentación es bastante buena me ha sorprendido gratamente quitando la vainilla que se queda un poco más floja las otras sombras pigmentan bastante bien y bueno pues viene con su esponjita que obviamente no utilizamos yo creo que ninguna y por la parte trasera pues viene como hacernos un look empleando estas sombras quiero haceros un vídeo con todos mis productos de Neutrogena no sé si un vídeo review o un vídeo look para hablaros un poquito más a fondo sobre ellos y para pues bueno comentaros que me han parecido que me ha parecido la marca así en general así que bueno pues a ver si pruebo a fondo los productos y os grabo el vídeo y el cuarteto de sombras tenía un precio de 9 euros con 0,5 bien y dejando maquillaje a un lado vamos con productos de tratamiento y os enseño en primer lugar que cogí este set de 3 mascarillas de Tony Moly que ahora pensando me he dado cuenta de que me ha salido bastante caro en comparación con los precios que tiene Sephora porque el set me ha costado 8 euros con 67 y yo creo que cada mascarilla de estas en Sephora no sé si vale 1,50 euros o 2 euros así que se han subido un poco la parra los señores de ayer con el precio de estas mascarillas bueno pues este tipo de mascarillas me gustan mucho las suelo comprar en Sephora de forma individual como ya os he dicho y al ver este pack pues dije pues bueno pues voy a cogerlas pero me estoy dando cuenta que no las voy a volver a coger en Ayer y las voy a coger en Sephora vienen 3 esta es purificante que no sé exactamente de qué es esta sí es de aguacate y es nutritiva y la última es de algas y es hidratante de Tony Moly me cogí esta mascarilla que es el huevito yo tengo el huevito para cerrar los poros y este es el huevito para eliminar los puntos negros yo tengo una pelea con los puntos negros que no os lo podéis imaginar si me podéis recomendar algún producto eficaz para retirarlos por favor dejadmelo abajo alguna mascarilla de estas que realmente funcione porque yo he utilizado muchísimas y ninguna me funciona pues bueno yo os lo agradecería en el alma porque no doy con el producto perfecto para limpiar mis poros en profundidad a ver si esta mascarilla funciona bien bueno pues es este huevito se llama blackhead steam balm es de Tony Moly y el precio es de 11 euros con 55 no se muy bien como está en relación a Sephora porque yo compré el de cerrar los poros en Sephora pero no se cuanto me costo la verdad bueno pues viene el huevito no tiene mucha cantidad la verdad y es como una especie de gel con granulitos y para terminar con el vídeo voy con productos corporales y os enseño que he repetido con este aceite anticelulitico de Beleda que ya lo tuve en su día y bueno lo he vuelto a comprar porque me funcionó genial este lo compré gracias a Julia Fenix que ella lo recomendaba en su blog que si no la conocéis os voy a dejar su blog aquí abajo porque tiene muchísimos posts y muchísimos reviews de productos de Ayer y además da muchísima información sobre los productos no se es información super útil y además sus posts son super profesionales os va a encantar si no la conocéis y bueno pues como yo tengo la como se llama la ventosita esta que se llama celu blue que es para eliminar la celulitis y hay que utilizarla con un aceite dije bueno pues me pillo el de Beleda y así ambos productos serán más eficaces entonces pues bueno pienso utilizarlo juntos y a ver que tal me funciona es un aceite que no es nada barato vale tiene un precio de 20 euros con 37 y la botellita tiene 100 mililitros vale pero ya os digo que es bastante eficaz esta es la botellita es una botellita de cristal y huele muy bien la verdad pues huele a bedul bien pues ya os contaré que tal me funciona la combinación de la ventosita con este aceite de Beleda y ahora si termino enseñándoos que me cogí dos lociones corporales de EOS que bueno EOS ya sabéis que es la firma de los famosos bálsamos labiales de huevito y ahora ayer han traído bálsamos o sea bálsamos no perdón lociones corporales y cremas de manos las cremas de manos no las consigo encontrar en stock siempre están agotadas así que a ver si hay suerte y para el próximo pedido las encuentro en stock bueno pues me cogí estos dos son los dos tamaños que tienen disponibles este es el tamaño grande y este es el tamaño pequeño el tamaño grande como veis viene con dispensador y bueno esta es de Berry Blossom tiene 350 mililitros y el precio es de 7 euros con 39 y esta es la pequeña que es de Delicate Petals tiene 200 mililitros y su precio es de 4 euros con 55 que si son productos muy caros pero bueno es el capricho de que es EOS son lociones algo que a mi me llama mucho la atención porque ya sabéis que yo no soy de mantecas pero para nada y las lociones pues bueno me llaman un poquito más a utilizarlas me atraen un poquito más y siendo de o si siendo tan monas pues a ver si me animo y me voy aplicando crema corporal a diario porque no me vendría nada más y bien pues esto es todo lo que tenía para enseñaros hasta aquí este super haul de Ayer que la verdad había bastantes cosas dentro de de la caja espero que os haya gustado como siempre os voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en la cajita de información junto con mi código descuento que bueno todo el mundo que compra en Ayer tiene un código descuento pero yo os dejo el mío por si lo queréis utilizar os harán 5 o 10 dólares de descuento en función del importe de vuestro pedido ¿vale? os dejo también todo lo que llevo puesto aquí abajo redes sociales y todo eso ya sabéis os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 CC por Antarctica Films Argentina